Y complementamos con una información que tiene que ver con esos estereotipos que la sociedad va dejando atrás pero con un costo bastante alto. Mujeres que van ganando terreno en actividades impensables tiempo atrás. Por eso mujeres colectiveras, taxistas, muchos rubros laborales han sido ganados por el auge y el avance de la mujer. Y hay un segmento, el de los lavaderos, actividad realizada históricamente por hombres que también tiene un avance en este sentido. En Rosario, lavadero atendido por mujeres, estuvimos allí y esta es su historia. El quedarse sin trabajo, Bettina lo transformó en una oportunidad. Fundó el primer lavadero de autos atendido por mujeres en plena pandemia y ya cumplió un año. Yo trabajaba en una agencia de autos usados, yo manejaba las redes sociales, estaba en la parte de ventas y bueno, por medio de la pandemia, mi jefe quiso cerrar y le pedí que me libere el galpón, que me lo deje. Así yo me ponía un lavadero como para sobrevivir. Yo no tenía ni idea de cómo se lavaban los autos, así que llamé a un amigo de toda la vida que trabajó siempre en lavaderos para que me dé una mano. A la par había hecho una publicación en Facebook de que iba a emprender y que se trataba de un lavadero por y para mujeres y que necesitaba chicas dispuestas y que se animen, así que ese día se presentaron como 15 chicas. Ahí elegí a tres y bueno, empezamos. Rompieron los tabúes y le mostraron a sus competidores que no hay actividad exclusiva de hombres. Está buenísimo, está buenísimo porque creo que en Rosario no hay otro. Tratamos de llevarnos todas bien, tener un ambiente lindo, compartimos muchas cosas, no solamente es un trabajo, sino también somos psicólogas una de la otra y nos contenemos mutuamente. Humildemente lo digo, creo que lo hacemos mejor porque lo de la limpieza siempre fue de las mujeres. Y lavar un auto no es mucha ciencia, es igual que limpiar tu casa, que limpiar cualquier cosa. Creo que somos más detallistas y más cuidadosas por sobre todo. Hoy son ocho trabajadoras menores de 30 años que rotan sus turnos y lavan hasta 30 autos por día con las mejores técnicas y productos. He tenido días que hemos lavado 40 autos en un día y también hubo días en los que escaseó un poco la cantidad. Llegamos, abrimos, sacamos los carteles, limpiamos un poco, dejamos todo listo, tenemos todo casi siempre semi preparado. Así que empezamos. Después con el tiempo nos fuimos perfeccionando. Ahora usamos paños de microfibra, productos especiales para no dañar la carrocería. Y bueno, marcamos la diferencia por nuestro detalle. Los paños que usamos son especiales y en otro lavadero no usan, usan rejillas comunes. Entonces por ahí los autos de alta gama siempre vienen acá porque usamos ese tipo de... Vienen con los tratamientos acrílicos. Es más, hoy vino justamente un hombre que me dice vine acá porque me dijeron que usan paños de microfibra. y yo dije al fin, al fin alguien me reconoce. Yo dije que para que funcione tendría que ser algo distinto. Algo distinto que no haya y acá está lleno de lavaderos. Y vos ves y hay de todo tipo, hay qué sé yo. Pero algo de chica y se me prendió la lamparita y dije ya está. Yo me animo.